Le cuento que un nuevo proyecto que tiene mucho que ver con la buena alimentación está cobrando mucha fuerza aquí en la DEDO. Se trata de una cooperativa en la que nuestra comunidad, sí, usted y yo, todos, podemos tener acceso a alimentos saludables. Pero, ¿con qué se come eso? Bueno, precisamente para eso hemos invitado al joven Francisco Mendoza, quien es integrante del proyecto Frontera Cop. Muchas gracias, Miguel. Francisco, un gusto tenerte por acá. Siempre es un gusto estar aquí contigo. Francisco, ¿en qué consiste este proyecto y cuál es el objetivo principal? Claro, claro. Pues ahorita estamos haciendo una encuesta de la comunidad para entender cómo podemos mejor servir a la comunidad, ¿verdad? ¿Servir en qué sentido? Servir en el sentido hay dos maneras de que podemos llevar a cabo este proyecto. Uno sería abriendo una tienda, un grocery, ¿verdad? O la otra manera podría ser comprando comida en mayoreo y ya distribuyéndolo aquí localmente. Ahorita la encuesta lo que está presentando es que sí hay mucho apoyo para una tienda. Específicamente enseña que el central de Laredos donde la comunidad le gustaría tener una tienda que, como bien dices, es dueño de la comunidad de la tienda en sí. Así es. Ahora, pero cuando hablas de la cooperativa como tal, ¿qué tipo de alimentos van a ofrecer? Porque tú me comentabas que también la comunidad va a tener la oportunidad de decidir los alimentos que quiere que se cultiven en esa cooperativa. Correcto, correcto. ¿Quiénes la integran? ¿Cómo se distribuyen los alimentos? ¿La misma comunidad va a poder tener acceso al huerto? Es correcto. Todas esas decisiones van a ser en conjunta con la comunidad. Hasta van a poder votar por la junta directiva, que es lo que estamos ahorita viendo en la encuesta también, que cada cuando le gustaría a la comunidad que sean las votaciones de la junta directiva. Pero es correcto, como bien dices, la comunidad va a poder votar en qué vendedores hay, en qué granjeros dejamos que vendan sus productos. Entonces, todo esto es en colaboración en conjunto con la comunidad y por eso venimos a invitarlos a que se integren al equipo, ¿verdad? Cuando hablas de productos, ¿a qué productos en específico te refieres? Claro, claro. Pues estamos ahorita trabajando con un granjero, Palo Blanco, Farm and Ranch, que se dedica a microgreens. Son verdes que están en su crecimiento muy jóvenes, ¿verdad? Pero queremos enfocarnos mucho en lo que es frutas, vegetales, comidas orgánicas y que sean... Tenemos un gran equipo que está muy enfocado también en lo vegetariano. Nos gustaría poder traer esas opciones vegetarianas a la comunidad. Y también hemos visto en la encuesta muchos, muchos propósitos de comida internacionales y otros tipos de sugerencias. Ahora, Francisco, yo quiero que, aprovechando tu presencia, le digas a esa persona que tiene planes de preparar una carne asada en su casa. Se va a la invitar. Claro. ¿Por qué en vez de la carne asada no prepara mejor una ensalada, un buffet de brócoli con lechugas, tomates, zanahoria, pero no a la carne asada? Tiene usted la palabra. No es tanto que nosotros, por eso mismo queremos hacer la encuesta, ¿verdad? Porque nosotros queremos entender cómo mejor no solamente servir a la comunidad, pero qué exactamente es lo que prefieren, ¿verdad? Entonces, no es necesariamente que estemos tratando de enfocarnos en un camino, sino que estamos tratando ahorita en el proceso de entender, pues la verdad, cómo va a ser más sustentable este proyecto para la comunidad para largo plazo, ¿verdad? En la encuesta hay una pregunta que personalmente me llamó la atención. Claro. Tú preguntas, ¿con cuánta frecuencia iban a comprar al supermercado de Chiví que estaba ubicado en el centro de Laredo? Correcto. ¿Por qué esta pregunta? Bueno, porque muchos en la cooperativa tienen un amor por Laredo, ¿verdad? Sí, pero te refieres al centro de Laredo. Al centro de Laredo, correcto, correcto. Y muchos nos gustaría revivir downtown, nos gustaría que el centro estuviera en buenas condiciones, ¿verdad? Como eran sus buenos tiempos. Por eso mismo queríamos preguntar, para saber qué tan frecuente iba la gente a comprar. Obviamente entendemos que finalmente es lo que los estudios comprueben, ¿verdad? Pero era más bien entender si es que había viabilidad de abrirlo en downtown, más sin embargo si vemos que hay muchos no tan factores positivos que podrían no ayudar al crecimiento y a sostenerse, ¿verdad? Pero tú me mencionabas también que según estudios que han realizado ustedes, la zona que pinta para esta cooperativa, para este tipo de proyecto es la de Bartlett. Correcto. En lo que es la zona centro-sur. Correcto. Centro y al oeste es lo que ahorita no hemos cerrado la encuesta aún. Por eso mismo también, gracias a la oportunidad que nos has dado, abrir la encuesta porque necesitamos más feedback, la verdad necesitamos más data para poder, porque esto es parte de una economía solidaria que están haciendo, ¿verdad? Entonces esto no es un proyecto de una vez. Esperemos también abrir cooperativas de casa y de comida a través de la comunidad. Bueno, y el que te pregunte, por ejemplo, una persona que te pregunte, ¿por qué yo tengo que ser parte de esa cooperativa? ¿Qué me vas a ofrecer? ¿Qué voy a ganar? Claro, no, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Y uno puede ir a comprar a la tienda sin tener que ser miembro dueño. No tienes que ser miembro dueño de la cooperativa para ir a comprar. Entonces, uno de los grandes... Sí, discúlpame, perdóname, pero en una época en la que tú nada más que con tu teléfono puedes ordenar los alimentos que vas a comer, ¿qué me aporta la cooperativa? Claro, claro. Haciendo abogado del diablo aquí, mi especialidad. Es muy buena pregunta porque es algo que preguntamos en la encuesta. ¿Ordenas tu comida, tus groceries online? ¿Lo ordenas? Porque es algo que tenemos en mente de poder proponérselo y servir a la comunidad por todo como lo tienen. En vez de ir a comprar a la tienda nacional, compras tu local y apoyas local, ¿verdad? Nosotros, cuando publiquemos la entrevista en nuestra página de Facebook y también de Telemundo Laredo, vamos a colocar el enlace de la encuesta para que nuestra comunidad pueda participar. Rápido, 10 segundos, se acaba la entrevista, ya te vas a retirar. ¿Tú te vas a comer una ensalada o unas hamburguesas con papa frita? Pues me gusta mucho la Impossible Burger de Burger King, la verdad, ¿eh? Me gusta mucho la Impossible, no te voy a mentir. Chamarra de la selección mexicana. Muchas gracias, Miguel. Que la Derea y Hardware y Winsa perdieron 2 a 1 contra Canadá. Un gusto, gracias. Para lo que necesite, estamos aquí. Muy amable. Gracias, amor. Muy amable.